Hola, mi nombre es Natalia, tengo 21 años, soy madre soltera, hace poco estoy viviendo por acá y también hace poco me enteré del kiosco. El kiosco es una ayuda muy grande para mí porque ahora que estoy estudiando me sirve demasiado para mis tareas, para mis consultas, todo lo que implica estudio me sirve mucho para eso porque entonces así ya me ahorro lo que son los pasajes para trasladarme a Estaneira, lo que tiene que ver con eso. Entonces es una ayuda muy grande para mí el kiosco. Ahora visito lo que es Google para investigar todo lo que son tareas y lo de gobierno en línea, también que ya ella me enseñó cómo entrar al gobierno en línea, que también me ayuda mucho sobre, ahora que somos nuevos por aquí, para averiguar sobre el puntaje del CISBEN, que también me sirve mucho para no tener que estar yendo a la alcaldía, que eso son cosas que le demoraron una eternidad haciéndolo, todo lo que son con trámites, son sobre papeles, es muy importante eso. Yo vengo al kiosco aquí desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Hola, ¿qué más, Luceli? Muy bien, ¿y tú? Gracias. Luceli es una excelente persona. Desde el primer momento en que me enteré que estaba al kiosco Bajé y de una me dijo que claro, que ella me enseñaba todo lo que tenía que ver con el internet y explica a las mil maravillas. De una se la coge uno, la capta de una. Es primera vez, el kiosco me ha brindado la primera vez de utilizar lo que es el internet. He aprendido cosas nuevas, ya tengo mi Facebook, mi correo, eso es algo que estando por allá yo ni siquiera me imaginaba que iba a poder tener. Yo vengo al kiosco aquí desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Imagínate, entonces, para yo subir hasta Naira a estudiar. Ya con el kiosco aquí me ayuda mucho porque no tengo que volver a subir otra vez allá y hacer las tareas que me dejan. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Ya con el kiosco. Gràcies. Gracias por ver el video